La casa de los famosos terminó, el reality que ha remecido toda Latinoamérica llegó a su fin y en la post-gala se juntaron ambos equipos. Los competidores se mostraron emocionados por culminar esta etapa y no dudaron en recordar algunas anécdotas de la casa. Aunque en la fotografía final Sergio y Ferca tuvieron roces nuevamente, ya que el Tata quería que todos hagan la señal del Team Infierno, al parecer aún no lo supera. ¡Vivir! 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 Wendy Guevara es la flamante ganadora absoluta del reality y tiene sus 4 milloncitos de pesos. Recordemos que Galilea Montijo mencionó que no podían repartir el premio, como lo anhelaba Sergio y Poncho. De esta manera, la primera temporada de la Casa de los Famosos México finalizó. Sin embargo, se reveló una segunda temporada sin fecha confirmada. ¡Vivir! 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 Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Bread Por YouTube.